Sigali para el jugador Castellani, Castellani para el torito, el torito para Sigali que se proyecta el ataque, se va por la derecha, va como 8, no toca el paipadero, pao, pao, tiro libre, tiro libre que entraña enorme riesgo y buena chance para Godoy Cruz, señores, con un zurdo y que le pegue bien. Exactamente, y esto que hizo Sigali es romper el esquema de Palermo, al que no le gusta demasiado ni que se vayan los centrales cuando la pelota está en juego, salvo que sea pelota parada, y no le gusta mucho que vayan los laterales, bueno, Sigali rompe este esquema y Palermo se pone de los pelos. Franoi, resta especialidad, comillas caseras, al mediodía, a la noche pedilas, en Franoi, oligario, voy a entrar, es que no pasó de los Andes, ciudad, un lugar donde dan ganas de quedarse. Pero no deja de ser una buena sorpresa, ¿no? Es muy bueno, es que todo lo que... Sí, totalmente, totalmente, yo lo veo bien, positivo, de hecho, gana un tiro libre muy interesante para Godoy Cruz. Bueno, está Castellani, y está José Luis Fernández con zurda, a ver si le van a hacer alguna jugada o le van a pegar al arco, porque está para las dos cosas, ¿ves? Va Fernández a colocar... ¡Gol! 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 ¡Dito, un va de Godoy Cruz! ¡José Luis Fernández! ¡Notable! La chanfueó la pelota, con una calidad extraordinaria para meterse sobre el ángulo superior izquierdo de Javier García. Señores, y marcar el primer tanto para el Tomba, el tanto de la tranquilidad, el tanto de la plomo, el tanto que necesitaba para quebrar lo que tiene que ver a esta condición de local y a este duro rival. José Luis Fernández, encontró la llave, con un remate soberbio de zurda, un chanfue perfecto, sobre el ángulo superior izquierdo de Javier García. Ponle Codoy Cruz, uno, tigre, cero. Estos son tres puntos de aquello, ¿no? Que cuando juegue mal, cuando juegue bien y empate un partido, les voy a recordar este partido, ¿no? Sí, sí, sí. Para que la gente tenga memoria, ¿no? Porque estos tres puntos, por ejemplo, en el balance no estarían, ¿no? Porque termina el rival con nueve y vos te quedás con tres puntos de oro, porque jugaste horrible además, ¿no? Sí, sí, sí. Y capaz que después juegue a Bárbaro y empata. Exactamente. Y vamos a lamentarnos, y ahí voy a recordar los tres puntos de Tigre. Exactamente. Lateral, va la pelota largo arriba, atención, ¿eh? Digo, los tres puntos, voy a esperar que termine el partido, ¿no? Viene la pelota por un costado, atención, que va al área, devuelve la pelota a Sigali. Y pesotita, viejo, termine en cualquier momento, bueno, acá lo va a liquidar oro. Aquí la pelota viene para Rami, va por el segundo, lo liquida Rami, 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 tocó la pelota y está... ¡GOL! 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 ¡Gol del cruz, Jonathan Rami, el hombre tocado por la varita mágica de la diosa Fortuna, señores! Cuando a nadie le sale nada, aparece Rami. Ahí está, señores, como aquel viejo aviso publicitario. Cuando se apaga la luz, aparece Rami, ¿no? Sí, señor, ahí estaba Rami en el mano a mano. Jonathan Rami, el nombre que se corega en el Malvinas, Argentina, en una noche negra para el tomba. Otra vez, el hombre llamado para las grandes ocasiones, y todo el mundo que va sobre Rami en un partido chivo. Se quedaba con tres puntos, pero para el olvido. Y Jonathan Rami apareció para meter el segundo, para ver la tranquilidad sobre el final del partido, y afirmarse cada vez más en lo que tiene que ver a su realidad. Jonathan Rami pone el segundo para el tomba, final del encuentro. Godoy Cruz, dos, tigres, cero. ¡Golazo de Paypal, casa de deportes!